Acá en la ciudad de Córdoba, capital, en el barrio del Buen Pastor, con Gaby Marcó, estamos viendo dos elementos de la teoría de la seducción, dos elementos del tantra, que mucho te van a interesar. Gaby, dame dos elementos de la teoría de la seducción que todo varón tiene que conocer. Mirá Norberto, una vez que iniciaste una conversación con una mujer, si querés llevarte su contacto, tenés que despertar interés y atracciones en la mujer que te gusta. ¿Cómo se hace? Porque si no, no te va a dar el teléfono. ¿Cómo se hace? En primer lugar, tenés que posicionarte en su mente como un tipo atractivo, como alguien de primera marca. Si no, no te va a diferenciar del resto de los hombres. En fin, podés usar rutinas de alto valor. Ahí está. Historias y demostraciones de alto valor para posicionarte en la mente de la mujer como un hombre atractivo. Si lo lográs, ella te va a dar el contacto. ¿Y el tema de los kines y cómo es ese asunto? Ah, el tema de la escalada física. Sí, la escalada física. ¿Cómo es? Eso es muy importante. Fíjate vos que todo el proceso de la seducción en cortejo, primero despertás interés, después despertás atracción, comodidad, confianza y por último tensión sexual. Bueno, esa escalada se traduce también físicamente. ¿Qué es un kine? ¿Qué es un kine? Un kine es una técnica para ir escalando físicamente a medida que va progresando el interés y la atracción y la atracción sexual con la mujer. Es muy recomendable. Dame un ejemplo de un kine. Por ejemplo, vos podés entrar a un grupo y decir, hola, cómo lo están pasando y hacer contacto físico. Esa mano, ese es un kine. Exacto. Tienes que ir regulando porque no podés ir de entrada y dejar de la atracción. Claro, claro, claro. Y lo nega es una técnica clásica ya para, digamos, igualar la relación de poder entre un grupo de mujer y un hombre, ¿no es cierto? Si ella se siente con mucho más valor que vos, vos podés como darle una descalificación. ¿Un ejemplo del nega? Por ejemplo, le podés decir, acá en Argentina podés decir, ah, vos sos del sur, mirá, me dijeron que son muy frías las chicas de la Patagonia. Claro, claro. Y te va a decir, no, somos, no somos frías. Claro, claro. O las rubias son todas tontas o las morenas son todas poco imaginativas. Exacto. Sacarla del trono, sacarla del lugar. Igual te digo, hay que usarlos con mucho tacto. Claro, para eso se falta un maestro, te tienen que consultar. Yo te voy a dar dos técnicas de tantra para durar en la relación. Una muy importante es echar los ojos en blanco, poner los ojos en blanco, con llevar la órbita de los ojos bien atrás y eso hace un recete en el cerebro y corta el impulso de yacular. Y la otra, la técnica estrella, la técnica del pranayama. Largar el aire sin inspirar primero. Largar el aire, soplar y quedarte sin aire en los pulmones. Esas son las dos técnicas fundamentales para durar mucho. Desde Córdoba, capital, en el barrio de Buen Pastor, Gaby Marcó y el maestro Norberto Litvinó, los saluda con mucho afecto y espera el contacto con ustedes.